¡Felicidades campeones! ¡Felicidades campeones! ¡Plata! ¡Ganaron plata! Tenemos con nosotros al senador Antonio Taveras de la provincia de Santo Domingo y ustedes se van a preguntar por qué ya se va a explicar esto Laribel Olivero, quien es directora de la escuela Jonathan Castillo, coreógrafo y director ya lo conocen, muy bien han estado muchas veces aquí Carlos David Mejía, coreógrafo Luis Liria, coreógrafo Álvaro De Olio, director comercial y Adrián Jiménez, coreógrafo y los bailarines también los que participaron en esta competencia donde habían 3.500 bailarines y 48 países en total Este año, 5.000 bailarines 5.000 Así es ¿Y países? 56 países 56 No, ok Vamos a ver Ganaron plata Ustedes iban por el oro pero se llevaron la plata ¿Quién ganó el oro? Y no me diga que fueron Me va a doler ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó María Celo? ¿Lili Pina? Sí No Pero, pero Para nosotros eso es una plata que sabe mucho a oro y justamente por el puntaje o sea, fueron 0.4 milésimas o para nosotros 0.04 0.4 milésimas La diferencia Nada Así es Toma el micrófono Antonio Digo nada prácticamente Sí, Antonio ha sido parte No, está encendido Está encendido No te preocupes Antonio Está bien Oye, no te vas a poner como la horqueta de que tú Hola, hola, hola Antonio, tú has sido un apoyo para ellos Ellos han recibido apoyo de mucha gente a lo largo del tiempo pero para esto tengo entendido que ha sido un apoyo importante y ellos querían que tú estuvieras en el día de hoy con nosotros Cuéntanos por qué y qué ha significado tu apoyo para ellos Bueno, cuando Larivel fue a mi oficina y me planteó que estaba la competencia en tres meses Había que buscar pasajes alojamiento, comida Me mostró los videos Bueno, me convenció Es que son unos bárbaros Tenemos imágenes de la competencia para que las vayan poniendo en Ok Entonces son muchachos de barrio de la provincia de Santo Domingo Yo vengo de barrio y sé lo difícil que es practicar un baile un deporte en un barrio y todo lo que sea manifestación cultural de los jóvenes o sea como senador de la provincia yo lo apoyo ¿En qué forma fue el apoyo? Bueno nosotros empezamos a pedir dinero para los pasajes para la comida los hoteles para todo Si usted me permite yo quiero hablar de esa parte fue impresionante para mí porque nosotros fuimos a su oficina sin saber con qué nos íbamos a encontrar nos dijeron vayan a visitar al senador de la provincia que él les va a ayudar yo dije ¿Quién me va a escuchar a mí un político hablar de que yo quiero ir a bailar con mi grupo al campeonato? Y nos encontramos con una persona que no solamente nos escuchó María Cela yo vi a este hombre por eso para mí es importante que él esté aquí a él no le gusta pero yo vi a este hombre llamar a cada amigo llamar a todo el que él conoció meterse hablar con el presidente del senado de la importancia de por qué impactamos a los jóvenes a través de la danza hasta lograr las últimas necesidades que teníamos no descansó y yo no había visto algo como eso en una persona y que no quisiera ningún tipo de reconocimiento le dije usted va que lo sepa el pueblo todo lo que usted hizo por nosotros gracias este logro tengo entendido que Filipina quedó en tercer lugar también así es este logro este logro todavía es más importante porque pudieron haber estado en segundo lugar ellos si no hubiera sido por ustedes así es cómo cómo reconoció la comunidad internacional el trabajo de ustedes cómo fue el apoyo del público de los demás bailarines de los demás equipos de los demás países bueno yo creo que la república usó una sensación increíble porque nos adentramos en el corazón de cada una de las personas que estaban ahí para nosotros fue impactante ver cómo al terminar cada presentación había una ovación de pie wow todos los bailarines de todos los países que estuvieron ahí mira que bonita esa imagen cada uno de los de los padres también de los bailarines o sea fue una nos convertimos como en una sensación durante todo el proceso tanto en la preliminar la semifinal y la final y eso no teníamos palabras o cómo agradecer al señor eso que no había dado en ese momento ustedes pensaron cuando terminaron los chicos ganamos oro o ganamos plata alguien pensó bueno alguien acertó apostaron no no apostamos pero sabíamos que con Dios todo se puede y que a pesar de todo o sea queríamos ese oro pero eso fue lo que él quiso y eso fue lo que nosotros recibimos con todo el amor del mundo y reconocen que el otro equipo lo hizo un poquititititico mejor o más o menos igual hay como muchas emociones encontradas hay muchas emociones encontradas yo creo que los comentarios de Instagram de la cuenta oficial de Jibov International dicen más que lo que nosotros podemos decir bueno es que los dominicanos son muy activos también en Instagram de gente de cosas Antonio nosotros hemos hemos dado apoyo también a la República a lo largo de los años desde que eran una escuela pequeñita porque nos asombró muchísimo ver lo que se podía lograr con todos esos muchachos que pasaban las de San Quintín para llegar a la escuela para después volver para ir a la universidad para ir al colegio o sea como ellos fueron dándoles a esos chicos una alternativa el arte el deporte las ciencias todo eso es lo que puede realmente ayudar a nuestra juventud a no caer en las situaciones dolorosas de vicios y de delincuencia en que vemos a tantos muchos otros jóvenes ¿cómo es que vamos a lograr que haya en todo Santo Domingo? promoviendo este tipo de talentos apoyándolo con políticas públicas que no haya la necesidad de que una persona como yo salga a pedir para eso por ahí mendigando ellos son talento a seguir son paradigmas a seguir por los jóvenes en la provincia tú te encuentras con una Anabel Medina por ejemplo ganadora de medalla también en la Olimpíada pasada y ganadora de los centroamericanos ahora y tiene que tomar un autobús para ir al centro olímpico entonces yo pienso yo como senador me toca y como ciudadano también me toca impulsar ese grito joven los jóvenes los jóvenes están pidiendo a grito ser escuchado ser atendido tener certeza que el futuro va a ser amigable que van a tener un futuro promisorio ¿entiendes? y yo a ellos les digo que sigan impulsando y sigan enriqueciendo la vida de tantos y tantos jóvenes ustedes son un ejemplo para muchos otros ojalá que se conviertan en legiones de bailarines que conquisten todos los escenarios del mundo y que República Dominicana ponga más alto todavía su bandera en eso enhorabuena siempre con Dios siempre con Dios y a ustedes que Dios me los bendiga mañana es un día de luto hemos cambiado lo que teníamos previsto para el programa vamos a hacer un programa dedicado enteramente a lo que ocurrió en esta semana que aunque fue apenas hace dos días parece que hace un mes nos sigue teniendo muy conmovidos hasta mañana Dios me los bendiga